¿Sabías que por cada uno de los filetes de ternera de tu plato se han emitido varios kilos de dióxido de carbono al planeta? Hoy en Hazte la Lista te contamos cuánto contamina tu comida. Según un estudio publicado por la organización ecologista norteamericana Cleanmetrics, la carne de cordero emite 39,2 kilos de CO2 por cada kilo de producto. ¿Te imaginas lo que podría llegar a contaminar el español medio que consume unos 97 kilos de carne anuales? Las flatulencias de las vacas son un problema mucho más serio de lo que pensarías al escuchar la frase flatulencias de las vacas. Aunque parezca mentira, el metano de sus ventosidades es el segundo compuesto que más contribuye al calentamiento global, aportando un 14% de las emisiones totales. Supongo que sus cuatro subestómagos tienen algo que ver. ¿Sabías que un 10% del total del terreno agrícola del planeta se destina a la creación de pastos? Especialmente preocupante es el caso de Latinoamérica, donde la agricultura comercial genera casi el 70% de deforestación. Es decir, que para mantener los cultivos activos se pierde al menos un tercio de los bosques de cada país latinoamericano. Ahí es nada. Seamos sinceros, no perdones la caña o el vinito del fin de semana. Total, ¿qué daño puede hacer? Pues deberías saber que si las perdonases de vez en cuando estarías librando al planeta de unos 3 kilos de CO2 por cada kilo de bebida alcohólica que se libera durante el proceso de fermentación. No queremos desanimarte, pero cuando compras esas cómodas latitas haciendo en el súper, no solo estás ingiriendo una rica guarnición de mercurio, sino que también estás contaminando el planeta. La fabricación y el transporte de un pack de 3 latas de atún es el responsable de la emisión de unos 600 gramos de CO2 a la atmósfera, lo mismo que si hubieras conducido 6 kilómetros. La industria del ganado contamina 10 veces más agua que el hombre y 3 veces más que industrias como la del aceite, carbón o acero. Y en realidad, ¿qué esperábamos? Todos estos antibióticos, fertilizantes y pesticidas tienen que pasar factura de alguna manera. Seguro que estás pensando, es que es imposible no contaminar. Pero responde a esta pregunta, ¿sueles comer habitualmente alimentos de origen vegetal? Aparte de ser los muy buenos para tu salud, son los que menos contaminan el planeta. De hecho, si los españoles, por ejemplo, siguieran la famosa dieta mediterránea, se estima que los gases de efecto invernadero asociados a los alimentos bajarían un 70%. Como has visto, la carne roja es culpable de varias emisiones de dióxido de carbono. ¿Pero sabes cuál es el tercer alimento más contaminante? Visita nuestras redes sociales para averiguarlo.